buen día estimados estudiantes hoy es nuestra clase número 16 hoy es lunes estamos llevando la materia de ciencia la computación el tema que estamos desarrollando se llama tratamiento automatizado de la información los objetivos para esta clase son implementar algoritmos utilizando listas leer archivo texto y procesar sin y procesar y procesar dice no los datos vamos colocando en la información lo que vamos a tener es información leer dicen un archivo texto vamos a colocar y procesar sus datos y procesar sus datos utilizar funciones estadísticas de python y hoy vamos a hacer eso como así que hoy es un día bastante interesante porque durante la clase complementaria aprendimos a utilizar una a manipular un archivo un archivo que está que cuenta de una lista de datos inicialmente entonces tenemos que ir a poquito de a poquito porque a veces nosotros queremos ya no más volar no y es cuando nosotros nos cansamos nos aburrimos dejamos las cosas así que yo aprendí algo con hay que ir de a poquito una cosa a la vez entonces una vez que tengo eso con mostrarles el plan de clase como estamos yendo hoy tenemos que empezar ya con lo que es la programación web hay bastante teoría que tenemos que aprender poder ser desarrollar páginas web utilizando el lenguaje de marca html y vamos a hacerlo también porque ese es la segunda parte de nuestros objetivos que vamos a compartir pero primeramente concentrémonos en esto que tenemos que finalizar que es por lo menos aplicar unas cuantas funciones de estadística a nuestro archivo entonces jóvenes cerraremos esta ventana para que no nos moleste tenemos la lista de asistencia también así que vamos a tomar la asistencia de hoy ahora jóvenes vamos a continuar con el avance de la materia y obviamente tenemos que empezar ya con la parte de continuar con la parte de lo que es la programación de python entonces el día de ayer hicimos esto si bueno la anterior clase que tuvimos hicimos lo siguiente aprendimos a poder leer un archivo de un archivo jóvenes es un conjunto de datos estructurados que contienen datos contienen información contienen datos relevantes del usuario o de algún proceso entonces para poder este abrir un archivo para poder manipular un archivo necesito llamar a una librería python mucho se apoya en la inicio sería muy pesado como la mayor parte de los lenguajes o ides o entorno de desarrollo entonces en este caso python en esta interfaz sencilla que tiene me dice mira si quiere algo tiene que llamarlo si tiene que llamarlo y luego me definí un método que se llama leer archivo ayer hicimos unos cambios le mostré un ejemplo muy rústico pero no hicimos una opción que me permite leer cualquier archivo y lo carga una lista de datos para poderlo manipular le comento que cuando yo era estudiante sea pero por qué no manejen el archivo de una vez y por qué tiene que cargar una lista de datos si él ya puede leer el archivo porque no lo lee lo que pasa con él es que leer directamente el archivo es muy complicado le toma mucho tiempo a la computadora acceder al archivo a la memoria al archivo la memoria entonces por eso es que se cargan todos los datos que voy a procesar en la memoria y se procesa y obviamente hemos tenido que obtener con o ese punto gates yes show si o gash c w y d que significa jóvenes obtener la dirección del directorio de la actual posición donde está corriendo la aplicación entonces con eso yo puedo acceder hasta allí hasta la carpeta actual y acceder a una carpeta que me he creado que se llama base de datos donde le digo que me abra un archivo el archivo el usuario le coloca solamente el nombre del archivo y yo le agrego la extensión posteriormente jóvenes hemos cargado los archivos o el archivo en una lista y obviamente el manipulador me tiene todo el archivo abierto porque dicho open ábramelo aquí ya perfecto yo lo abro y ahí lo hemos vaciado ítem por ítem dato por dato fila por fila si registro por registro si va del término a la lista de datos o sea cada ítem podemos llamarle cada dato que le parecería le llamamos datos le llamamos ítem le parece bien porque podemos cambiarlo qué dice le llamaremos datos está bien me parece bien entonces cada dato que hay en el archivo lo va cargando en la lista cada 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 fila porque nosotros en realidad llamamos filas en los archivos en una fila una línea o cada línea decimos también del archivo lo va cargando y la margen también este dato línea dato líneas por dato, 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 a ver si, líneas después cada línea que tiene los datos o cada línea con dato lo va cargando con si, línea dato lo mejor así le llamaremos en el archivo, donde? en la lista de datos archivo cada línea entonces si esa línea tiene 10 20 palabras lo carga igual puede ser línea dato cada línea de datos entonces después de eso cerramos el manipulador de archivo porque dijimos que si no lo cerramos la memoria se satura y y posteriormente utilizamos un algoritmo que decía mostrar lista y para qué vamos a hacer más si lo tengo aquí el algoritmo así que simplemente lo invoco lo copio y no es más y le hemos hecho unos pequeños ajustecitos para que lo haga bien y posteriormente viene mi función main que lo que hace define una lista vacía le dice cuál es el nombre del archivo que quiere abrir al usuario le dice al método leer archivo que se lo lea en este si este archivo en esta lista de datos y luego jóvenes una vez que lo tiene imprime un mensaje y le dice mostrar la lista de datos porque ya está cargado y luego decimos que me cuente cuántos registros tiene y obviamente hemos hecho primero hemos cargado un archivo bien largo no se acuerdan no que nos tardaba varios segundos en cargar mira aquí está y hemos cargado varios hemos cargado tres archivos y después creamos uno que se llamaba estudiante con nuestra lista de nosotros entonces hicimos la prueba con que el payton no es tan lento como parece porque porque lo que pasa es que cuando va a mostrar datos por la pantalla se pone pues lento y además de eso mi máquina estaba calentando mucho así mucho más todavía con eso así que ahora voy a grabar de vuelta con los últimos cambios que hemos hecho esperemos de que no haya ningún error que no me haya olvidado nada entonces vamos a abrir entonces primeramente vamos a abrir la el archivo estudiante alguien me dijo una vez pero dónde saca esos nombres estudiantes todos están en la base de datos miren ahí están los archivos entonces estudiante pulso entre mire cuando es poquito rapidísimo lo hace entonces me dice que hay 15 estudiantes así me dice entonces pulso enter para salir y no hay más ahora cierro esto ahora voy a a llamar a otro a otro voy a llamar con él a otro archivo voy a abrir otro archivo sabemos que se pone un poquito lento pero necesito mostrarles porque muchos de nuestros compañeros algunos creo que no han podido estar ayer así que voy a abrirlo en esta ventana negra porque así es como corren las aplicaciones ya de verdad entonces voy a colocar por ejemplo este país los países donde me compra y pulso enter y fíjese que ahora está mucho más lento que pero mucho más rápido que el día de ayer ahí está muy lento se acuerda jóvenes y aquí puede encontrar un error mire había habido un bolivio mire no fue o sea si cuento las palabras bolivia voy a tener aquí un error mil ahorita recién nos damos cuenta y ya están con los mil cerditos entonces en ese rato voy a mi base a todavía no puede no cómo puede ser de que hay un país seguramente lo borré sin darme cuenta más que seguro que lo borré sin darme cuenta entonces por ahí debe estar bolivia más complicado todavía bolivia no está bien la última está bien bolivia que raro bolivia bolivia tal vez no lo he visto no no lo he imprimido bien esa parte joven puede ser sí a ver vamos a a pulsar un intercito control s pero control que aquí vamos a volver a mostrarle vamos a ver tal vez está teniendo alguna dificultad para poder mostrarlo lo vamos a hacer podemos hacer correr nuestro algoritmo y obviamente si está mal algo joven no funciona pues haga lo que haga no funciona así usted ya sabe muy bien que por una letra es que o sea por una letra puede ser que el sistema no funcione ahora ya está bien si ahora ya está bien le estaba faltando un entero entonces me dice pulse en enter para salir pulse enter y se sale bien entonces jóvenes eso habíamos hecho ahora lo que yo he hecho en lo siguiente si un ratito voy a copiar esto de aquí ya control c lo que he hecho es lo siguiente voy a borrar este de aquí lo que he hecho es lo siguiente he agarrado esto y de hecho control c control b nada más y una vez que he hecho eso he colocado este nombre un ratito un ratito un ratito no puede tener que escribir no 0 4 punto 30 y le digo así leer un archivo y archivo y y y calcular y calcular cal una dice no los datos y calcular dice no este calcular y determinar calcular y calcular dice no este datos estadísticos con eso terminamos le hemos dicho no entonces voy a abrir el archivo voy a abrir el archivo con ustedes entonces tengo el archivo pero usted me dice el mismo archivo sí compañero es el mismo archivo por lo tanto este archivo es que el que vamos a obtener un reporte sí un reporte con todos los datos entonces por aquí vamos a ir colocando un print y vamos así no vamos a colocar un mensaje que va a ser así reporte de datos estadísticos estadísticos y bueno a ver hagamos correr hagamos correr no vaya a ser de que el otro corra y de pronto este no corra ya también no y es un dolor de cabeza usted ya sabe entonces vamos a colocar este estudiantes por facilidad y me dice así y luego jóvenes pulso enter y no hay más ahora jóvenes vamos a hacer lo siguiente vamos a crear otro archivo también así que de los de a ver se camina las notas ya así que de cualquiera calificaciones sobre eso vamos a crear un archivo vamos a crear un archivo más es que es muy grande el otro archivo es muy grande el otro archivo y obviamente estamos empezando ya a decir va a tardar mucho tiempo en mostrarlo no y vamos a tener problemas no para estar esperando que le muestre no entonces preferimos nosotros que hacer creamos un archivito cortito chiquitito no donde dice programación python y allá vamos a crear un archivo que se llame notas así como hay estudiantes lo vamos a llamar notas o calificaciones que llamamos o no notas está bien aló se lo hice ya entonces creo así notas y allá está y guardamos un ratito voy a agarrar esto voy a creo que aquí está voy a pulsar un ente por si acaso ya para que pareciera que me está no me está leendo completamente el archivo actualizo entonces vuelvo a hacer correr mi programa vuelvo a hacer correr mi programa y tengo que probar pues si la si el archivo notas también lo abre acuérdense que mi programa lo hemos ajustado para que pueda abrir cualquier archivo texto ahí está las notas está súper miren y reporte estadístico dice cantidad de registros no ah importe txt no pues compañeros importe txt este notas entonces eso tenemos que mejorar tenemos que mejorar decimos no pues como va a ser importe acá se importe si acaso se importa yo no entonces tengo que mejorar esto esto tengo que colocarle el archivo aquí tengo que colocar nombre del archivo entonces cierro comilitas coloco más coloco una comilita más aquí coloco aquí un más y aquí adentro tengo que colocar nombre archivo nombre archivo miren no es nada complicado si usted puede ver porque es todo lo que le vamos enseñando a ustedes continuamente a ver ahora vamos a ver si es cierto que nos va mostrando a ver le vamos a colocar notas a ver vamos a ver híjole me dice miren sabe que veima a ver nombre de archivo ay está mal que lo escrito dice no puede ser que esté mal escrito porque hay algo que no no cuadra me dice no nombre de archivo me dice error en el nombre de archivo no está definido entonces vamos a ver control c control b y mira verdad no había estado bien escrito porque yo escribí nombre de archivo y el nombre de archivo normalmente yo ocupo la 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 contracción que dice nombre de archivo pero con ustedes no puedo hacer eso porque ustedes no están acostumbrados a la programación nosotros tenemos varios nombres en nuestra mente que nosotros lo ocupamos de esa manera a ver vamos a ver ahora sí cantidad de registro del archivo notas es 15 dice es 15 así que jóvenes quiero que esta partecita que están viendo lo puedan ajustar en su código y lo voy a dar unos 5 minutitos para que pueda hacer ese último ajuste para que empecemos entonces creo que de ahí para adelante ya no va a haber ajustes muy complicados sáquese una copia sáquese una copia un ratito por favor voy a volver a capturar la pantalla ahora cuesta más rápido mi máquina joven y pobre mi maquinita me da pena como le he sadiqueado más bien aguantó la poderosa aguantó parte 1 y ahora le voy a pasar la parte número 2 la parte número 2 donde está el mai ya listo a ver no podía ni pegar jóvenes yo estaba muy preocupado yo dije wow que voy a hacer entonces jóvenes nos daremos 5 minutitos máximo para que usted lo ajuste estamos de acuerdo tiene que correr bien entonces jóvenes que es lo que hemos hecho hemos implementado jóvenes lo siguiente hemos escrito un título que dice calcular datos estadísticos hemos calculado la cantidad de de registros de la lista de datos que es el archivo o sea que son los archivos de que son los datos del archivo hemos calculado la moda con la función estadística mode y le hemos enviado y le hemos dado la lista hemos importado jóvenes la librería estadística dice por ahí dice librería de funciones de estadística el otro es librería dice no para manipular archivos y carpetas del disco duro entonces una vez que tengo eso muestro muestro la cantidad de registros y muestro la moda que ya lo he calculado aquí entonces grabo y le digo que voy a visualizar entonces me dice voy a volver a cerrar esto voy a volver a cerrar y voy a hacer correr de vuelta porque creo que hay algo que no salió bien si no me equivoco si entonces como la moda puedo sacar de cualquier cosa muy bien yo le puedo colocar la moda de las notas si notas entonces coloco notas y me dice la cantidad de registro es 15 la moda es 0 porque la moda es 0 porque aquí tengo dos estudiantes con nota 0 puede ver jóvenes aló 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 no 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 me gusta eso esa moda no me gusta dios no entonces vamos a cambiar la moda no puede ser que la moda no salga 0 pues imagínese que docente no como puede ser no así que vamos a colocar aquí 94 ahora ahora tengo también aquí otro 94 miren esto es seguro que ahora ya va a cambiar el asunto a ver vamos a ver vamos a grabar vamos a grabar control g guardamos y vamos a ver si ahora sí a ver cerramos esto me dice que pulse enter bueno voy a pulsar enter porque ya ya que me pide que pulse enter no para cerrar y no me esté dando ese error de que de salida entonces ahora voy a hacer correr de vuelta entonces y coloco yo notas y tengo ahí las notas miren entonces ya no la cantidad la cantidad de registros es 15 la moda es 94 porque 94 porque tengo un 94 donde más tengo 94 jóvenes 94 94 y 94 no y entonces tenemos ahí los 94 está bien entonces jóvenes para poder calcular datos estadísticos no es cosa del otro mundo no es cosa del otro mundo otro detalle jóvenes les voy a enseñar también cómo se ordena con una sola instrucción los datos de los los datos digamos no del los datos sí entonces vamos a ver cómo podemos ordenar no el archivo con unos dos pasos entonces ahorita vamos a averiguar eso también entonces jóvenes esto hemos logrado hacerlo correcto jóvenes pero vamos a hacer lo siguiente falta esto todavía un poquito eh la moda esta no donde estamos esto cerraríamos la moda ya no necesitamos la moda este de aquí cuál sería dice programar determinar estadística la moda también ya está la moda le dio mucho la moda bien ahora jóvenes necesitamos borrar este enter porque este enter le está no está haciendo que se vea bien no está haciendo que se vea bien entonces vamos a ver veamos por aquí si aquí hay más funciones estadísticas sí a ver vamos a ver hay moda no data point no tanto pura moda no más no ya ya ahorita vamos a ver las otras funciones uno entonces corremos de vuelta jóvenes tenemos que correr con F5 voy a hacer correr y me dice el archivo notas me dice que la moda es tanto ahora ya está mejorcito miren ya está mejorcito ya está pegadito porque ahorita voy a calcular donde más entonces jóvenes la gran pregunta de la siguiente pero como yo calculo los otros datos estadísticos como lo hago si como calculo los otros datos estadísticos entonces necesariamente una opción es que abramos el libro no vayamos a buscarlo pero la opción más práctica joven usted coloca así python miren esta es la forma mar esta tis estatis tis así y le colocan no este métodos así descubre python incursión en python dice no bien vamos a ver dice estadis funciones estadísticas matemáticas probabilidad estadística con python dice no curso de análisis estadístico vamos a ver que alguno de ellos nos va a dar algo de interesante acuérdese jóvenes que nosotros lo que hacemos es simplemente buscar en la web rápidamente y leemos rápido si tenemos que ser muy rápido para leer y me dice promedio medio mediana dice no hay tendencia central no mira ahí está media aritmética media geométrica armónica mediana no mediana alta mediana baja moda dicen cuartiles no ahí está tenemos media de dispersión no covarianza alinear no eh la mediana dice no men que más tenemos a ver armónica mediana de los datos mediana baja mediana alta dice que más grupper eh interesante no si python dice no implementation dice no tiene tiene otro tipo de estadística también por aquí el multimodo mira tiene aquí un montón de datos para poder calcular con datos numéricos mucho mejor jóvenes por si acaso la desviación estándar stdb wow está bonito no este material está muy bueno cuartiles dicen covarianza y bueno ahí no más que de modo vamos a ver con esto todo probaría estadística con python dice no que la estadística uy no no me muestro aquí nada hasta ahí llegó el modelo realizar estimaciones aquí están los modelos matemáticos que implementa si la correlación la covarianza librería de python a este importante joven miren como ya les vengo mostrando en mis anteriores artículos dice no numpyton es popular paquete matemático utiliza tanto a mucha gente y considera parte integral del lenguaje numpyton entonces numpy o num numpy tiene varias funciones jóvenes hay que instalarlos sí es un paquete ahora spy ese país digamos también es para el cálculo científico miren stat model librería que brinda gran número de herramientas para explorar datos estimar modelo estadístico miren por aquí tenemos también más ploy miren simbol dicen pandas este es muy bueno este pandas también jóvenes yo ocupaba pandas he ocupado más ploy para diseñar dibujos y numpy ocupa hartísimo también en su momento no y aquí me dice cómo debo importar numpy miren spicy y pandas me está mostrando cómo puedo importar cómo puedo utilizar bueno entonces jóvenes voy a tener que pasar alguna de esta página web está muy buena de las que estamos viendo estamos está muy bueno este para numpy si si o si hay que importar numpy si no lo tiene mira aquí tenemos con numpy tenemos el máximo valor el mínimo valor no tenemos cosas que podemos realizar mínimo máximo a ver veamos por aquí estadística con python una vez más le damos no 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 hay nada nada interesante que va a ver más bajito no no la no la charlo el compañero ahora desarrollo web con python dice no tampoco compañero ahí no hay entonces los que me parece muy bueno es este de aquí este de numpy si numpy y que usted lo tiene que importar entonces lo que yo normalmente hago jóvenes así para salir rápido bueno a ver trataremos de importar numpy que nos dice entonces copio control c mira así lo hago vengo y coloco ahí importar numpy control s y lo hago correr me va a dar un error si no está cargado que me dice numpy no hay no hay entonces si yo quiero ocupar numpy tengo que instalarlo tengo que instalarlo necesariamente entonces por el momento jóvenes voy a comentarlo por si no da tiempo le enseño a instalarlo no entonces les había dicho que le iba a enseñar a instalar también y obviamente yo ya tengo los materiales para poderles explicar ese detalle si de la instalación a ver vamos a ver creo que por aquí está donde está donde está formación un impacto cómo instalar la librería en numpy así que mire paso a paso hay que seguir estos cuatro pasos ¿no? para poder trabajar con numpy bien entonces jóvenes si no da tiempo les enseño eso más apuremos jóvenes qué más puedo calcular entonces puedo calcular la media entonces vamos a colocar la media media la mediana pues no es media la mediana pero hay mediana alta mediana baja fíjese eso es lo que me está diciendo aquí que hay mediana baja alta mediana baja o menos si la mediana la mediana de estos dice ¿no? entonces tengo que ver cuál voy a aplicar cuál modelo se ajusta todo esto es lo que tiene funciones que calculan el promedio ¿no? o el valor típico dicen de una población o muestra mire tenemos aquí varias cualquiera de estas entonces para salir rápidamente vamos a capturar este pedacito para que usted vaya viendo cómo podría utilizar vamos ganando tiempo alguien ya ha publicado los ajustes de luego lo ve lo chequearemos luego vengamos para aquí un ratito un ratito por favor jóvenes entonces jóvenes decíamos de que nosotros si queremos calcular alguno de los de los valores de los datos estadísticos necesariamente tengo que importar una librería la librería más común que tiene python se llama estadística pero hay una que se llama NumPy y hay otros más que ya les he mostrado para diferentes aplicaciones entonces simplemente hay que investigar ya le he pasado ahora veamos 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 si tenemos por aquí miren por aquí tenemos la desviación estándar la covarianza así que vamos a compartir este pedacito también para que usted pueda ir viendo de que hay más valores hay que leer por por si acaso jóvenes cómo debo implementar esto cómo debo escribir qué parámetros necesita entonces usted tiene que necesariamente leer hay que leer porque si no no vamos a colocar los datos correctamente mira aquí está la revisión lineal también en todo detalle las funciones mira aquí me está mostrando cómo es que se calcula cada uno de ellos y vamos a ocupar esta función men dice que es la mediana me dice nota las funciones no requieren no requieren que se ordenen los datos que se les proporciona sin embargo para facilitar la lectura la mayoría de los ejemplos muestran secuencia ordenada dice no retorna que hace estatis men dice no retorna la media aritmética de la muestra de la muestra dice de de data que data es la lista de datos que puede ser una secuencia o un iterable dice entonces vamos a ocupar esta función para ocupar la media vamos a nuestro algoritmo entonces digo primero vamos a ocupar entonces esto le llamaríamos promedio vamos a ocupar por ahí ya voy a empezar por el promedio la media aritmética es el promedio entonces digo estatística punto y pulso control bar a ver vean de quien de la lista de datos que estaban en el archivo ahora copio esto rápidamente control c control b no tengo que no tengo que inventar muchas cosas y aquí le coloco simplemente promedio el de arriba que sea el promedio y el de abajo va a ser la moda sí así a ver promedio promedio vamos vamos a ejecutar debería correr sin problemas jóvenes no debería tener problemas porque estamos estamos utilizando lo mismo y vamos a colocar de las notas también híjole dónde está el problema ahora aaaah lo que pasa que eso me da un valor numérico y me dice mire sabes que tiene que convertir eso con stl usted lo está mostrando como si fuera un texto no pues me dice no no es un texto entonces mejor stl del promedio y pero por qué no en la moda es que la moda lo maneja como si fuera un texto pero si usted quiere cuando manejemos tal vez datos numéricos podamos tener algún problema entonces colocamos stl guardamos volvemos a hacer correr a ver vamos a ver qué tal está y colocamos notas pues no se complique híjole ahora cuál es problema dice no aaaah ahora cuál es problema no puede convertir este tipo stl parece que a ver vamos a ver revisar notas no mmm ya sé joven lo que pasa que por aquí estos datos jóvenes lo ha cargado como si fueran este lo ha cargado como si fueran este datos numéricos entonces nosotros tenemos que convertir esto los datos esto se nos va a complicar un poquito más tenemos que convertir todos estos datos a un ratito voy a quitar esto un ratito probaré una vez más voy a revisar si está correctamente escrito el nombre de la función si entonces venimos por aquí m m m m m decimal no vamos a ver cuál es el error por qué no lo está queriendo correr la media si está bien promedio promedio control s volvemos a correr el juego entendamos bien el error notas y me dice que el ratito es un error no 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 parece que necesita más parámetros este promedio media vamos a buscar otra función joven por algún motivo no está agarrándolo un ratito vamos a buscar bien bien joven entonces para poder calcular la el promedio si o la mediana tenemos que utilizar esta función entonces nos llamaríamos este promedio promedio sino mediana porque eso es lo que está haciendo a ver media dice retorna la mediana del valor de los datos numéricos si la mediana entonces vamos a ver cómo lo hacemos el cálculo de promedio pues cómo lo vamos a calcular promedio simplemente simplemente vamos a tener que aplicar alguna fórmula ahorita vamos a ver mediana esta es la mediana no es la moda joven todavía no es el promedio si la mediana mediana entonces borramos esto colocamos mediana entonces cómo yo calculo el promedio porque yo quiero calcular el promedio entonces el promedio podemos calcularlo de otra manera la moda tenemos después lo vamos a organizar entonces el promedio puede ser igual a lo siguiente a ver colocamos promedio si no me equivoco hay una función que me permite sumar sumar una lista si la suma de la lista entonces coloca aquí lista datos archivo lo suma y lo divide entre la cantidad de registro nada más entonces ahora sí podemos colocar print promedio es una manera de poder salir ya no más promedio promedio es y aquí colocamos ahora promedio probablemente tengamos que formatear así que vamos a recordar cómo formateamos los datos hagamos correr notas y dice no soporta me dice no no soporta dice no y ese teo no soporta el operador dice no suma promedio dice no por qué no estará soportando esto no un ratito vamos a hacer otra pruebita más por aquí vamos a hacer lo siguiente joven le decimos aquí eh vamos a colocar así lista de datos archivo punto suma a ver si me agarra así solamente que me suma ya nada buscaremos error joven entonces bien entonces joven primero estamos calculando la cantidad de registros luego estamos calculando el promedio entonces lo del promedio subimos arriba después del promedio estamos calculando la mediana y luego recién estamos calculando la moda entonces ahora recordarles que uno de los errores que estaba dando era se debía a estos jóvenes es que el archivo que este método de aquí no va a ser aplicable a textos jóvenes porque lo estoy leendo como si fuera un flow a un tipo de datos flow a entonces si le meto archivos de tipo texto me va a fallar tengo que tener otro para analizar textos y otro para analizar datos numéricos en este caso este es para analizar datos numéricos y no texto porque si no me va a dar un error inicialmente estábamos cargando lo como si fuera un texto el archivo y obviamente no puede manipular texto por eso es que hemos tenido que cargarlo como si fuera un flow a y recién podemos realizar la suma la cantidad de registro no y podemos calcular algunos datos algo que hay que tomar en cuenta jóvenes que es el formateo también este esta sentencia forma decirle que cuando tengo un resultado yo tengo que que mostrar a los jóvenes este tengo que mostrar a los jóvenes este como les puedo explicar de como texto si y eso es lo que hace stm ahora también le había dicho de que yo podría ordenar el archivo rápidamente sin ningún problema apenas con una sentencia entonces vamos a entrar de vuelta a python y vamos a decir así no necesito a veces hacer mucho entonces dice python ordenar ordenar listo listo y al decirle ordenar lista él me da una sentencia de una línea de una línea para poder ordenar donde está se está cargando por aquí dice python solo python entonces como yo ordeno una lista dice no entonces tengo aquí una lista simplemente usted tiene que decirle python solo nada más y debería ordenarse entonces y sorter que hace sorter dicen por otro lado refina la función sorter que puede utilizar para ordenar cualquier ítere al agua no solo listos entonces con sorter yo puedo ordenar dice cualquier cosa número texto no importa me parece bien utilizar sorter si por defecto sorter ordena elementos de manera ascendente para lo cual aplica el operador menos dice no bien y sorter es para ordenar de forma inversa si sorter es para ordenar en forma descendente descendente bien así que este sorter está interesante y vamos a ocupar el sorter entonces cuando yo cargo la lista antes de mostrar la lista aquí cuando cargo la lista leo el archivo de datos lee el archivo entonces en esta parte vamos a ordenar voy a colocar list datos archivo archivo .sort entonces que estamos haciendo aquí estamos ordenando decimos no ordenar ordenar ordenamos la la lista de datos del archivo en forma ascendente 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 a ver vamos ya debería estar ordenado no debería dar error por qué por qué simplemente estamos invocando una función activa de ese entonces colocamos las notas y me fíjese ya está ordenada en forma ascendente miren en forma ascendente entonces jóvenes cuando está en forma ascendente yo puedo fácilmente obtener el mínimo puedo obtener el máximo también pero funciona pero Python me permite obtener el número mínimo máximo entonces tengo que volver de vuelta a esto y decir así Python valor mínimo de una lista vuelvo a entrar y me dice tal vez dijo valor máximo ya no importa si es máximo mínimo pero quiero saber cómo lo hace eso es lo que quiero hacer índice de valor máximo mínimo bueno no es lo que quiero obtener pero cuando está ordenado mucho más fácil pues le voy a enseñar dos técnicas cómo se puede hacer hallar el valor máximo mínimo dice no de la lista entonces solamente tengo que decirle que me devuelve el valor máximo o el valor mínimo de la lista no entonces fíjese que aquí está la lista y le digo máximo y me devuelve el valor máximo le digo min y debería devolverme el valor mínimo si nada más tan sencillo como eso ya lo debería hacer esté o no esté ordenado la lista entonces vamos directamente entonces ya que está ordenado la lista tengo el valor promedio la mediana la moda eh valor promedio aquí abajo lo vamos a colocar aquí abajo y ahí vamos a copiar esto control c control b pulsamos y control b así que copiamos esto uno va a separar el valor mínimo dice no dice no aquí vamos a copiar el valor mínimo es tanto es y le vamos a llamar aquí mínimo aquí le vamos a llamar máximo un valor un valor máximo es y entonces guardamos valor mínimo valor máximo la mediana la moda ahora nos faltaría calcular eso el promedio donde estamos aquí este es el promedio no entonces aquí colocamos máximo es igual a que a max de quien de la lista de la lista lista de datos del archivo el valor mínimo es igual de que al valor mínimo de quien de la lista de archivo del archivo bien entonces jóvenes con eso creo que ya tenemos control s guardaríamos a ver vamos a verlo ya sabe de que a veces hay errorcito por eso es que nosotros tenemos que probar de ahí viene de que en python si o si usted tiene que probar cuando está programando si o si colocaremos notas pulsamos enter hasta el momento todo bien me dice que el valor mínimo es cero el valor máximo es 94 la mediana es 60 no la mueves tanto y así podemos calcular hasta la desviación estándar de esto entonces ahora cierro esto no guardo nada y tengo como calculo la desviación estándar y me acuerdo que había una función hace rato cuando estaba viendo este de aquí de la suma ya lo he hecho cierro este del valor mínimo máximo lo cierro también ya lo soluciono el problema el índice valor mínimo máximo no lo necesito ya lo cierro tenemos étera para obtener el máximo de una lista tampoco ya no lo quiero el valor máximo mínimo abrí tantos que nada entonces vengo por aquí debería estar como calculo la desviación estándar entonces vengo digo desves deviación típica estándar de STD EB ya me acuerdo STD EB debería darme la desviación estándar a ver ultimodo mode dice no mediana length mediana baja mediana alta pero estos son para algunos valores que tengo que tengo que acomodar bien mis datos para que calcule con alguna de esas funciones STD estándar EB dice bien entonces coloco desviación estándar al final coloco así este va a ser la desviación es estándar es igual a que a la la función esta tis 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 de desviación estándar de la lista de datos archivo bueno revisare por ultima vez si mi he escrito correctamente desviación estándar donde esta desviación STD EB a ver STD EB así es así desviación estándar ahora tengo que mostrarlo aquí aquí entonces control c control v pulse enter aquí y código la desviación es estándar estándar es es esta variable esta variable pero la desviación estándar les cuento que generalmente ocupa un format si así que vamos a colocar format y entre comillas tenemos que colocarle que son son puntos dos decimales así vamos ahora y con esto terminaríamos con nuestro ejemplo si no hubiera ningún error ojalá que no haya ningún error que esté todo al pelo colocamos notas y vamos a ver y me dice que la desviación estándar es esa si ahora vamos a hacer lo siguiente vamos a decirle que todo nos muestre con dos decimales y y no es más si y con eso ya está hemos terminado nuestro reporte con análisis de datos con la los valores estadísticos los más comunes podemos hacer de otros claro que sí compañeros pueden hacer con otros no hay problema simplemente que hay que ajustar los datos para que se muestren correctamente y le cuento que ese detallito toma tiempo hay que ponerse a probar y al inicio un dolor de cabeza normal y después de eso ya usted se siente satisfecho porque porque ha hecho algo interesante entonces hemos cambiado el formateo el formato de los datos coloco notas y ahora sí mire todo me sale con dos decimales menos obviamente la cantidad de registro en el promedio el valor mínimo máximo y si usted tal vez me dice y si me lo puede colocar con un decimal está bien con dos decimales o con un decimal jóvenes qué opinan con dos con dos está bien ya entonces jóvenes miren con esto hemos cumplido ya solamente que este de aquí esta linea tiene que llegar más adelante y esto tiene que estar escrito con mayúscula sí con mayúscula miren porque está no está con mayúscula que ahorita estamos viendo pero nosotros sabemos que podemos escribirlo con mayúscula porque arriba tenemos una función que nos ha hecho eso así que decimos no eso está facilísimo no hay nada 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 complicado solamente tengo que venir y aquí decirle que el nombre de archivo esté con mayúscula entonces coloco punto acá nada más ahora estos datos estas líneas de aquí me extiendo hasta por ahí más o menos que no importa que sea un poquito más lo importante es que no le falte volvemos de vuelta jóvenes y ahora tenemos que hacer las notas no y ahí tenemos las notas uy me dicen que terrible me dicen no usted ha hecho algo malo miren aquí la he colocado aper no y no podemos concatenar me dicen no puede no como así seguramente me he olvidado de colocar abrir y cerrar paréntesis eso no y fíjese que con los lenguajes de programación jóvenes usted no tiene derecho a equivocarse no tiene derecho a equivocarse con los o sea con cuando está programando por eso que la programación jóvenes o la área de sistemas jóvenes es bien exigente es muy exigente y obviamente lo mejor es aprender también a reconocer nuestros errores le cuento eso porque las personas que no saben reconocer sus errores tienen muchos traumas en la programación sufren muchos traumas por eso es que algo que nos enseña la programación es reconocer nuestros errores nos guste o no nos guste jóvenes entonces dice reporte de estadístico del archivo notas ahí está bonito está no está mejor que lo que hemos hecho en otros cursos jóvenes así que siempre estamos tratando de mejorar los algoritmos para que para que usted pueda cada curso que hagamos aprendamos algo nuevo volvemos a colocar notas solamente esto va a funcionar jóvenes le cuento con un archivo de tipo texto perdón de tipo número que tenga número si usted le mete ahorita vamos a hacer la prueba le vamos a meter este un archivo de tipo texto lo más probable es que no de error si no de error porque porque hemos hecho el ajuste a este archivo exclusivamente para que nos reconozca información textual lo cargue con perdón para que nos reconozca información numérica si no no funciona y usted muy bien ha visto de que hemos tenido problemas en el momento de querer calcular nos costó nos quería calcular entonces este es para notas está bien suficiente con eso entonces me dice ya tiene la cantidad de estudiantes promedio valor mínimo valor máximo mediana moda desviación estándar son los valores más comunes los datos estadísticos más comunes hemos ordenado también la lista en forma ascendente le dije de que le iba a enseñar a ordenar con una sola línea le dije que íbamos a aprender a manejar los datos estadísticos de un archivo de tipo texto pero que lo iba a manejar como si fuera número ya hemos terminado hemos cumplido jóvenes con esta parte entonces estos son los últimos arreglos que estamos haciendo jóvenes les vamos a decir que este va a ser para leer netamente datos numéricos después lo estamos haciendo leer archivo float luego jóvenes por aquí decimos leer archivo tenemos que colocar leer archivo float que significa datos con puntos flotantes vamos a volver a hacer correr no vaya a ser que ese cambio y si no lo pruebo jóvenes no sé si eso va a funcionar la verdad es todo que es así por eso que sí o sí tengo que probar de ahí viene el método científico que le he dicho que tienen que ver porque nosotros sí o sí probamos jóvenes si no probamos no sabemos si eso funciona o no funciona tenemos que probar tenemos que hacer un experimento bien lo tenemos allí ahora yo voy a querer abrir desde aquí mismo un archivo texto sí y al otro lado simplemente se salió vaya el tipo no me da una cosa me hace hacer otra cosa y no voy a colocar estudiantes miren y voy a ver qué cuál es el error me dice no pues miren usted me dice que va a utilizar Flor y me lo da el hijo Condor y no este es texto miren este es texto y usted dice que Flor ya pues por favor cómo me va a hacer eso entonces ahora pero yo le voy a dar otro archivo más otro archivo para finalizar jóvenes porque le cuento que una vez que entre en esto uno quiere más y se quiere más el importe qué tal lo hace con el importe así que vamos a hacer correr y le vamos a decir importe porque importe si es un archivo numérico así que colocamos importe no debería tener problema esperamos lo está ordenando ya lo ordenado lo está mostrando mire de rapidez con la que ordenó no qué terrible ahora lo está mostrando ya ordenadito mire qué tremendo una línea de códigos jóvenes para ordenar pero ustedes aprendieron también los métodos de ordenamiento algo que no me dio tiempo para enseñarles a un grupo anterior de ustedes sí porque porque es harto el contenido que le enseñó no es poquito y sigamos viendo sigamos viendo sigue mostrando sigue mostrando pero va manteniendo la velocidad no se está poniendo lento como ayer no va manteniendo le cuento que mi que por el momento está yendo bien mi máquina está nomás tibiecito no le digo que está frío no está tibiecito eh me dice así mire total mil seis registros el promedio es esto valor mínimo tanto el valor máximo estos son el valor de la venta mínima sería del importe mire valor de la mediana tanto la moda es 138 la mayoría compra cosas de 138 ese tema está diciendo la desviación estándar es muy variada o sea muy extensa muy dispersada porque porque está manejando ventas sí por eso son datos en las notas cuando la cantidad de números son pequeños la frecuencia ahí nos da una bonita eh desviación estándar la dispersión mejor bueno jóvenes ahora sí creo que con esto hemos terminado yo voy a pasárselo el archivo tengo que pasárselo porque si no usted me va a bregar igualito no no quiero que le pase eso entonces el archivo está muy bonito con todo y creo que de aquí está suficiente para que yo le pida algunas cosas que me calcule digamos no utilizando estas mismas funciones con eso jóvenes ahora sí hemos terminado los contenidos relacionados con lo que es la programación Python y el archivo es esto